¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de saludarte y trabajar contigo el día de hoy. Te mando muchos besitos. Espero te lleguen a donde quiera que estés. Y ¿sabes? El día de hoy vamos a conocernos. Mi nombre es Laurita López Salazar. Y el día de hoy vamos a trabajar un tema súper importante que es el de las normas de convivencia. Seguramente tú conoces algunas o muchas. Y en esta sesión vamos a aprender o a recordarlas. Así que antes quiero que me acompañes a cantar. ¿Te gusta cantar? ¡No te escucho! ¡Bien! Pues mira, te voy a explicar. Ejemplo, yo te voy a preguntar, buenos días amigos ¿cómo están? Y tú me vas a decir, muy bien. Otra vez, buenos días amigos ¿cómo están? Muy bien. Y tus familiares ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días amigos ¿cómo están? ¡Muy bien! Tan fuerte lo puedas hacer. Esto fue solo un ejemplo. Así que ¿estás listo para iniciar? ¡Bien! ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¡Bravo! ¡Lo hiciste excelente! Te felicito. Te mando una estrellita y un beso también. Bien, ahora vamos a hablar de lo importante que son las normas de convivencia. A través de esta pequeña canción, trabajamos el saludo. Seguramente, cuando tú llegas a algún lugar con tus papás, con tus familiares, saludas o escuchan que dan un saludo, ¿verdad? Seguramente sí. Bueno, pues a continuación te quiero presentar lo siguiente. Tengo algunas normas. Recuerda, es muy importante saludar cuando tú llegas a un lugar. Y tengo algunas normas. Por ejemplo, así como lo puedes ver en este momento, respetamos nuestro turno en las filas, ¿verdad? Seguramente lo haces. Y es muy importante también recordarle a tu papá o a tu mamá que lo debemos aplicar. Usamos gel antibacterial. Recuerda mantener nuestras manitas limpias. Aprovechamos espacios abiertos para realizar algunas actividades. Por ejemplo, ejercicio o practicar algún deporte. Seguramente te encanta, ¿verdad? Y lo disfrutas. También es muy importante mantener nuestra área de trabajo muy limpia, ¿verdad? Y también desinfectada, sobre todo. También utilizar nuevos saludos. ¡Qué divertido, ¿verdad? Seguramente ya has de conocer muchos. Bueno, pues ahorita lo puedes hacer en este momento con el acompañante que tienes cerca de ti. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Has ido al cine? No te escucho. Sí, a mí me encanta ir al cine. Oye, ¿has ido a la biblioteca a leer un libro? Yo disfruto mucho hacerlo. O quizá has visitado algún museo. Eso es súper lindo, ¿verdad? Yo también lo disfruto hacerlo en familia. Y también con mis amigos. ¿A qué otro lugar has asistido? En el súper, recordamos que en todos los lugares que tú visitas hay reglas y debemos obedecerlas. Yo sé que son muy obedientes. Todos somos muy obedientes, ¿verdad? Seguramente sí. Si vas a la escuela, tienes que obedecer a tu maestra. También en el salón de clases hay unas normas de convivencia para practicarlas. Te has de preguntar, ¿qué son las normas? Bueno, las normas de convivencia son un conjunto de reglas establecidas por un grupo de personas. Así como lo comentamos hace unos minutitos. Son reglas, son normas que establecen en ciertos lugares y que tenemos que aplicarlas para el bienestar de nosotros y para los que están alrededor de ti también. Bien, ¿sabes? A continuación, te invito a que actives tu sentido de la vista. Abre muy bien tus ojos. Y también activa tu sentido del oído. Una, dos, tres. Acompáñame a ver el siguiente video. En el cine. En la biblioteca. En el museo. Y no puede faltar en el salón de clases. Bien, ¿qué te pareció? Seguramente mientras veías este pequeño video, lograste recordar la vez que fuiste al cine. Por ejemplo, ¿cuál fue una norma o una regla del cine? Sí, no hablar, ¿verdad? Llegar puntual a la película. No sacar el celular. Así que si mamá o papá lo hace, dile, por favor, tenemos que atender las reglas de este lugar para estar bien nosotros y quienes están disfrutando de la película, ¿verdad? Bueno, quizá también recordaste cuando fuiste a la biblioteca. Es muy importante no subrayar o rayar los libros. Ni doblar la página. Ni mucho menos entrar con alimentos para evitar mancharlos. Seguramente lo haces, ¿verdad? Bueno, solo estamos recordando estas normas. Y también, a ver, recuerda otro lugar. El museo. Oye, es muy importante no tocar las piezas que hay en el museo. Sí, porque podemos tirarlas o bien romperlas. Así que debemos ser muy cuidadosos. Y cuando tú llegues al museo, es muy importante ver qué normas tenemos para obedecerlas. ¿Qué otro lugar? En el salón de clases, claro. No puede faltar en el salón de clases. A ver, en este momento recuerda a tu miss. ¿Cómo se llama tu miss? Seguramente la quieres mucho, ¿verdad? Bueno, así como mis niños me quieren mucho y me extrañan cada vez que nos vemos. Bueno, pero cuando ella te da unas normas para que tú las apliques, es muy importante obedecerlas. Por ejemplo, guardar el material después de utilizarlo. Por ejemplo, a ver, ayúdame, ayúdame, porque ya se me olvidaron. Bien, no tirar la basura en mi área de trabajo, sino depositarla en el lugar correspondiente. ¿Qué más? Me formo y respeto mi turno, ¿verdad? Cuando salimos a realizar actividades al aire libre. ¿Qué otra, qué otra? Se me está pasando. ¿Qué será, qué será? Sí, lavarme las manos continuamente, ¿verdad? Muy bien, eres muy buen alumno, eres muy buena alumna. Seguramente la miss estará orgullosa de ti y te felicito. Así que no olvides, cada vez que tú asistas a un lugar, es muy importante preguntarte, ¿cuáles serán las normas que debo aplicar? Y seguramente hay un reglamento donde tú puedas observar cuáles son estas normas. Ahora, quiero preguntarte si a ti te gustaría hacer un pequeño reglamento para casita. Sí, seguramente los fines de semana puedes decir, a ver, primos, a ver, hermanos, les quiero presentar un reglamento que yo hice con mis manitas y con mi creatividad. Ahora, te solicito o te pido que prepares tu material. Es algo muy, muy sencillo que tienes en casita seguramente. A continuación te lo voy a presentar. Unas hojas que son una cinta adhesiva, unas hojas de colores, unas hojas de colores o blancas, de cualquier color que tú tengas. No te preocupes, no debe ser ningún color en específico. Las que tú tengas a tu alcance. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? ¿Qué te imaginas? Sí, plumones. Mira, tengo unos plumones por acá que dije, tengo que preparar para trabajar con los chicos. Mira, ¿cuántos plumones son? Seguramente sabes contar y lo haces muy bien. ¿Me puedes ayudar? Sí, te escucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Bravo! Lo hiciste muy, muy bien. ¿Sabes? Necesitamos algunas hojas. Aquí tengo cierta cantidad. Me gustaría que me ayudaras y me acompañaras a contarlas. Vamos. Iniciamos. Una, dos, más fuerte, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve y diez hojas. Tengo diez hojas para trabajar contigo el día de hoy. Y también te solicito, te pido una cinta adhesiva. Bueno, a continuación vamos a trabajar con estas hojitas. ¿Sabes? Entonces, vamos a hacer un reglamento. Y al terminar, quiero que pienses y que elijas un lugar donde puedas colocar lo que sea visible para ti y para los de tu casita. ¿Te parece? Sí. Bueno, para iniciar, quiero preguntarte, ¿qué regla te gustaría escribir? Bueno, no te preocupes si se te dificulta escribir. Puedes pedir ayuda de un adulto. Puedes decirle a tu familiar o a tu acompañante de esta sesión para que te apoye y nos quede súper padre este reglamento. ¿Te parece bien la idea? Bueno, pues vamos a iniciar. A ver, dime. Estas reglas las vamos a aplicar en casita. ¿Cómo que te gustaría? Por ejemplo, saludar. Saludo cuando llego. Así como lo hiciste en el canto. Una canción, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra? ¿Qué otra? Piensa, piensa, piensa. Vamos a cambiar de color. Azul, como la playa. ¿Te gusta la playa? Te encanta seguramente. A ver, piensa, piensa. Por ejemplo, recojo mis juguetes. Es muy importante ayudarle a tus papás. ¿Verdad? Seguramente lo haces, no lo dudo. Mire, y así va quedando mi reglamento. Voy a elegir otro color, que es el... ¿Qué color es? Rojo. Muy bien. ¿Qué otra regla? ¿Qué otra regla? Ayudar... Al quehacer... A tus papás. Bueno, y así sucesivamente se va formando mi reglamento. Puedes hacer algunos más con apoyo de tu familiar. Y, ¿sabes qué crees? Llegó el tiempo de despedirnos. Me encantó trabajar contigo. Seguramente a ti también. Me dio mucho gusto saludarte. Me dio mucho gusto presentarme contigo. Y este fue el tema de el desfile de las reglas. Pues espero que te hayas divertido y, sobre todo, disfrutado de este tiempo con tu acompañante o familiar en casita. Nos vemos pronto. Se despide de ti, Miss Laurita. Adiós. Adiós.